Soy villense, nací un 30 de junio del año 1983, nací en la clínica de Empalme, pero bueno, soy villense, sí, sí, sí. Bueno, tema escuela, siempre fuiste la misma, fuiste cambiando. La escuela primaria la hice en la escuela pública de Mariano Moreno, porque por una cuestión de que mi mamá era ecónoma de la escuela, y bueno, la hice en la escuela de Mariano Moreno, y el secundario decidí hacerlo en la escuela Cristo Rey, la del Monte, así que bueno, me recibí en la escuela Cristo Rey, sí. ¿Algún recuerdo que te haya quedado grabado de la infancia? Recuerdo de la infancia, tengo lindos recuerdos de compartir con mis compañeros de la primaria, de juntarnos después de hora o en el momento de deporte en la Plaza Urquiza, en la Plaza Urquiza. Bueno, una vez finalizada la secundaria, bueno, comenzaste a estudiar arquitectura, ¿qué te incentivó a elegir esta carrera? Bueno, qué linda pregunta, porque lo que siempre me motivó fue la creatividad. Siempre me consideré una persona creativa, siempre en la primaria o en la secundaria me elegían como para diseñar, o el buzo de la jornada, o hacer una maqueta, o diseñar cualquier cosa para algún acto, bueno, ahí estaba presente. Gracias a esa, digamos, a esa iniciativa, yo decido, entre cuarto y quinto año de la secundaria, estudiar arquitectura. Así que bueno, comencé la carrera de estudios de arquitectura en la Universidad Pública de Rosario. ¿Lo hacías viajando? ¿Vivías allá en Rosario? Siempre, porque a los 17 años fui mamá, fue imposible vivir allá y bueno, tener la vida acá, así que decidí viajar y fue un gran sacrificio. Sí, un gran desafío también, ¿no? Ser madre a la vez, comenzar los estudios universitarios. Sí, sí, tenía el objetivo bien marcado, así que bueno, se concretó y muy contenta por eso. Bueno, también el ayudo, ¿no? En ese momento de familias, amigos, seres queridos, es fundamental, ¿no? Sí, sí, agradecida por toda la gente que apostó a mí en ese momento y bueno, uno nunca se olvida de esas cuestiones. Y también el tema de viajar en colectivo por ahí con maquetas, con diferentes cosas, también complica aún más la situación, ¿no? Bueno, complica la situación porque dada la profesión, hasta el día de hoy se llevan maquetas y bueno, forma parte del ejercicio de la profesión, mostrar en volumetría lo que uno hace. Pero bueno, tenía muy colectiveros copados que cuando ya me veían, me dejaban un lugar a disposición en el colectivo para poder dejar las maquetas, así que tengo ese recuerdo vivo. Bueno, una vez finalizados los estudios de arquitectura, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, antes de recibirme, ya había una necesidad tanto económica y también de poder expandirme en la profesión. Entonces, veo y me avisan de que había un pedido de una empresa acá en Villa Constitución de una mecatrónica, donde pedían puntualmente un estudiante o preferentemente una persona recibida de la carrera de arquitectura. Me presento en la empresa y faltándome días para recibirme, me contratan. Así que en la empresa Villense me dediqué a todo lo que tenía que ver con el desarrollo y el diseño del seguimiento de lo que es Expo Agro y Agroactiva. Y también durante el año en la empresa me dediqué a todo lo que tenía que ver con la carga de diseños en 3D, de todos los prototipos que se hacían en la empresa. Así que bueno, me sirvió mucho para poder expandirme en mi profesión. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allí? Allí estuve trabajando alrededor de 4 años, casi 5, en Gentec. Sí, sí, sí. Y posteriormente llega la posibilidad de sumarte al equipo de trabajo de la municipalidad. Claro, yo formaba parte en ese momento de lo que era la comisión de Villa Don Carlos, hace muchos años atrás, cuando todo era un revuelo. Entonces habían pedido que los compradores de Villa Don Carlos, si se podía formar una comisión y trabajar a Don Orem y necesitaban profesionales. Entonces fue ahí que yo tuve un montón de reuniones en la municipalidad y eso me acerca a la municipalidad y ahí es cuando yo lo conozco al intendente. Bueno, y con el paso del tiempo, después de trabajar años en la municipalidad, llega el ofrecimiento también por parte del internente para comandar la dirección de hábitat. Exactamente. Yo en principio empiezo desarrollándome en el área de ordenamiento territorial como profesional dentro del área técnica. En ese momento me dediqué específicamente a los proyectos que tenían que ver con espacios públicos. Cuando Jorge me convoca a mí, me pide, cuando él conforma a su primer grupo de profesionales, es avanzar esa iniciativa que tenía, que todavía persiste, con el tema del desarrollo de los espacios públicos. Y después me incliné más por un pedido también del área técnica, con todo lo que tenía que ver con el desarrollo y mantenimiento de otras obras, puntualmente con los inmuebles municipales. Este, sigo avanzando con esas tareas y hace, bueno, un año, en septiembre del 2022, Jorge me convoca para llevar adelante la dirección de hábitat, una dirección que es bastante compleja, sí. ¿Esperabas esta propuesta o fue medio de sorpresa? No, la verdad que fue totalmente, me tomó por sorpresa. La verdad que agradezco siempre la confianza del intendente para convocarme. Sabe que he ganado cintura para estas cuestiones. Lo que tiene que ver con la relación de los vecinos en los barrios, lo tuve gracias a la experiencia de haber estado en el desarrollo de espacios públicos, uno crea vínculos con los presidentes vecinales, el vecino se acerca, nos declara las demandas que tiene. Y bueno, fue así que también hice un trabajo de territorio y eso me hizo estar en más cercanía con la comunidad. Y todos los desafíos que implica, ¿no? Comandar en la dirección de hábitat en este caso. Sí, sobre todo la dirección de hábitat, dado la cuestión hoy, como se plantea, de la necesidad del hábitat y del mejoramiento habitacional y también todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de infraestructura en barrios populares. Sabemos que cambiarle la realidad en cuanto a infraestructura a los vecinos le cambia el modo de vivir y no es algo menor. Así que bueno, en eso estuvimos y estamos trabajando. Bueno, a raíz de todas estas necesidades que se plantean, imagino con muchísimo trabajo por delante. Sí, mucho trabajo por delante. Un poco más complicado ahora del escenario político. Pero bueno, siempre invito y abrazo a los vecinos para que todas las demandas que tengan, de alguna manera nos sentamos en la oficina de ordenamiento territorial, que aprovecho para decir que está en calle San Martín 1273, no está, dentro del Palacio Municipal. Y tanto con los presidentes vecinales como cada uno de los vecinos que tengan demandas, por favor acérquense. Acérquense y seguramente de alguna manera vamos a dar en parte, en este momento, solución a los problemas. Bueno, Eli, para cerrar, ¿algún sueño, algún proyecto que te quede por cumplir en tu carrera profesional? Bueno, en principio ya cumplí uno de los sueños que tenía cuando estudiaba en la facultad, que era trabajar en mi ciudad y poder concretar, soñaba con concretar algún proyecto en el centro de la ciudad. Y cuando Jorge Berti me contrata, uno de los primeros proyectos que me pide es concretar las dos rutas. Así que bueno, creo que en parte ese deseo que yo tenía ya está concretado. Vamos a seguir trabajando para embellecer ese espacio público tan concurrido por la comunidad. Y por otro lado, me toca ahora cumplir con las cuestiones que tienen que ver con lo habitacional, que no es algo menor, dado la cuestión presente política hoy en día. Así que seguir trabajando para poder gestionar ante provincia, nación, el sueño de la casa propia.